Bueno, y tenemos un ganador en el pool que pusimos de preguntas frente a septiembre, que es la construcción del sistema económico propio. Esto realmente me fascinó que haya ganado esa pregunta porque es importante, es imperativo que todos comencemos a construir sistema económico propio. ¿Cómo se construye un sistema económico propio? Desde mi zona de confort. Todos tenemos una zona de confort que, estemos contentos o no, es la zona que nos permite pagar nuestros servicios, nos permite vivir o sobrevivir. Así que, estando en esa zona de confort, podemos comenzar a crear una estrategia para poder poner nuestra energía, nuestro enfoco hacia esa construcción del sistema económico en un proyecto de corto, mediano y largo plazo. Esto es importante tenerlo claro y ser perseverantes en eso. La clave para la construcción del sistema económico propio es la construcción de una marca personal. Esto es la clave, la clave para poder competir en un mundo donde hay tantas personas haciendo lo mismo que tú y que yo. La importancia que es de aprender a vender un producto o servicio. Entonces, todos nosotros somos lo suficientemente capaces y habilidosos para poder crear un producto o servicio en base a aquello que es... A ver, yo he tenido un despertar frente al emprendimiento ya muy tarde. Prácticamente cuando ya... Yo primero tuve que trabajar durante 13 años, irme para la casa como ama de casa y comenzar a tener un despertar frente a lo que es el emprendimiento y frente a lo que tú eres bueno, eres excelente y que te da satisfacción. De manera que en el momento que comiences a tener una retribución económica vas a ser recompensado dos veces porque vas a sentir satisfacción de saber que lo... Porque tú sabes que tú eres buenísimo haciendo eso que tú sabes hacer. Y segundo, porque tienes una retribución económica. Hay una herramienta que me encanta muchísimo utilizar y es el Ikigai. El Ikigai tiene cuatro preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿qué es aquello que más te gusta en la vida? Y aquí no quiero que pienses ni como mamá, ni como hermana, ni como prima, ni como esposa. Quiero que pienses como tú, como una persona independiente. ¿A qué me gusta leer? ¿A qué me gusta escribir? ¿A qué me gusta ver el cielo? ¿A qué me gusta...? No sé. Lo que te guste. Lo primero que te venga... Piensa como un niño o una niña de 7 años. Lo que te gusta. Eso es muy importante. El segundo pregunta que tiene el Ikigai es, ¿qué es dentro de tu foco lo que le hace falta al mundo? Ay, de pronto al mundo le hace falta más pintores. Al mundo le hace falta más empoderamiento. Al mundo le hace falta más color. Al mundo le hace falta más artistas. Al mundo le hace falta... La tercera pregunta es, ¿qué es aquello por lo que te podrían pagar? Esa es la tercera pregunta. ¿Qué es aquello que tú podrías hacer y yo puedo que me paguen por eso? Y esa es una pregunta de Ikigai. Ahora, la cuarta pregunta es, ¿cuál es tu pasión? Entonces, ¿qué me apasiona? Me apasiona ver las personas empoderadas. Me apasiona ver las personas encontrando su foco. Eso es lo que me apasiona a mí. ¿Qué te apasiona a ti? Las flores. ¿Qué te apasiona a ti? Las fiestas. ¿Qué te apasiona a ti? Busca. ¿Qué es aquello que te causa pasión? La poesía, el arte, la música. No sé. Tienes que sentarte y pensarte en el momento donde nos encontramos con nosotros mismos y pensamos a profundidad quiénes somos, qué es lo que queremos, por qué estamos acá, para qué estamos llamados. Esto es muy importante. Cuando tú ya has resuelto tu Ikigai, tú vas a poder pensar, ¿qué producto puedo crear? ¿Qué servicio puedo crear? ¿Qué puedo hacer diferente? Una cosa que siempre le digo a mis clientes es, no todo está inventado y no todos los productos o servicios están hechos de tal forma que ya no hay nada que hacer. Siempre hay algo que mejorar. Alguien inventó el teléfono y de pronto, en el transcurso de los años, hay personas que han ido mejorando el teléfono. Pero el concepto de teléfono ya existió, ¿verdad? Lo que ha habido ahora es una mejoría en lo que es el teléfono. Y así es con todos los productos. Y estoy segura que las ideas están tantas cabezas ahí. Y en cada cabeza hay una idea que vale la pena y merece la pena explotar. Así que no quiero que pienses que no hay nada que inventar, que no hay nada que hacer, que no hay nada que mejorar. Siempre, si lo pensamos, hay algo que hacer mucho mejor. Y acá es donde viene la creación de marca personal, con tu historia, con tu experiencia, con lo que tú crees que puedes hacer para mejorar. Todo. Lo que tiene que ver con marca personal, eso es lo que siempre trabajo con mis clientas, porque es importantísimo para poder competir con las otras personas que hacen lo mismo que tú y yo hacemos. Si no, entonces ya existen asesoras de imagen. ¿Para qué? ¿Para qué quiero ser asesora de imagen? No. Yo tengo un estilo de realizar mi asesoría de envase a mi expedista. Sea lo que tú hagas, vas a encontrar siempre las personas que necesitan el servicio que tú das. Pero es importante que tú primero lo descifres, que tú manejes, que tú sepas cuáles son tus valores, tus principios, a mi historia, a lo que yo quiero. Y en función de esos valores y esos principios, voy a encontrar personas que también quieren eso mismo que yo quiero. Así mismo tú, seas médico, abogado, alfarero, seas... Te decía que si tú no lo sabes, luego vas a estar como perdida. ¿Cómo qué? ¿Y ahora qué hago? Y siempre cuando emprendemos, necesitamos momentos donde necesitamos pensar, bueno, y ahora, ¿cuál es mi siguiente paso correcto? Ahí es cuando la marca personal nos ayuda a recordar cuáles son nuestros principios, nuestros valores, nuestra historia, qué es lo que queremos con nuestro servicio y nuestro producto. De manera que es cuestión de hacer la tarea. Adicionalmente a esto, viene un paso que es muy importante para la construcción del sistema económico propio. Aprender a vender. Aprender a vender. Y aprender a vender es también entender nosotros que la mejor forma como las personas pueden remunerar, darte las gracias de ese buen producto o servicio que tú das, es remunerándote económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos necesitamos el dinero para poder vivir. Porque si tú me pagas lo que yo merezco en base a lo que te sois, entonces tú vas a entender y los demás vas a entender que tú necesitas poder tener ese ingreso económico, ¿vale? Porque a veces cuando tú comienzas a emprender, tienes ese miedo de cobrar, de vender, y muchas veces terminamos regalando porque no, no pasa nada. Aquello en lo que tú eres bueno que no te da tanta dificultad, el otro lo está más necesitando, pero es que es tu trabajo. Y tú necesitas poder aprender a entender que necesitas esa retribución económica para fortalecerte económicamente. ¿Para qué? Para que puedas hacer tus sueños realidad. Para que puedas comprar tu casa, para que puedas comprar tu carro, para que puedas comprar, hacer ese viaje que tanto querías, para que puedas estudiar más, para que puedas tener un bienestar. Y esos son los pasos básicos de la creación de un sistema económico propio. Un sistema económico propio que tú y yo también necesitamos. Así que espero haberte ayudado. Si quisieras saber más sobre la construcción de tu sistema económico propio, cuando yo realizo el Código de Armonía, también procuro ayudar a crear los fundamentos de la marca personal. Saber cuál es tu ikigai, cuál es tu personalidad, para que también puedas a partir de eso comenzar a construir ese sistema económico propio que tú quieres. Así que estamos empezando septiembre. Cuéntame si te interesaría saber un poco de maravilloso para esta nueva etapa de tu vida. Te mando un beso gigante. Déjame.